Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos encontramos acá nuevamente en el Google Maps, en Patagonia TV. Arrancamos directamente con el mapa y hoy vamos a hablar de El Bolsón, de la zona de El Bolsón, que tiene la zona de refugios o el área de refugios más grande de Sudamérica. Eso según aparece en las noticias, acá dice la red de refugios más grande de Sudamérica, está en El Bolsón y hay varias noticias que dicen lo mismo. Si alguien sabe de alguna otra que tenga más, incluso algunos hablan de Latinoamérica. Así que bueno, si alguien tiene más info sobre esto, lo que sí, la cantidad de refugios que hay en toda la zona del Río Azul, en El Bolsón, de lo que se llama el Amprale, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el Amprale, son unos 15 refugios. Cuando uno va al Bolsón y pasa por Turismo, le dan este mapa. Como pueden ver, es un mapa muy interesante que yo lo bajé de internet y lo subí a la página y acá tenemos el mapa que nos cuenta todos los refugios. Son 15 refugios en total en esta zona que se llama Área Natural Protegida, Río Azul, Lago Escondido. Yo en la descripción les voy a dejar el link de descarga de este mapa, de este plano donde están todos los refugios. Ahora vamos a charlar un poco de cómo son los circuitos. Y lo que tiene de interesante el mapa este es que podemos ver que hay un circuito troncal. Acá podemos ver que el primer refugio se llama La Playita. Como dije, son 15 en total. Después La Tronconada, Cajón del Azul, El Retamal, La Horqueta, Los Laguitos. Todos estos refugios tienen servicios de alojamiento y algunos o la mayoría tienen servicios de camping. Uno puede o ir con su bolsa de dormir o llevar su carpa y acampar y le cobran y ahí acampan. El registro para ir es obligatorio. Es decir, que uno, ahora vamos a ver la página de registro y vamos a seguir repasando los otros senderos y el área. Y todo arranca en un lugar que queda a 14 kilómetros del centro del bolsón, que se llama Huarton. Y aquí, bueno, este mapa tiene un pequeño error que falta justamente el troncal. Acá tendría que estar en amarillo. Este de acá, que está marcado aquí, sendero. Y después los senderos que tienen un poco de dificultad son los que están marcados en rojo. Acá en Huarton, que es donde empieza el troncal para ir al cajón, se puede dejar el auto. Si uno va en auto, también llegan buses que eso lo pueden averiguar en la Secretaría de Turismo. Averiguan qué bus los trata acá o a veces hay gente que viene en taxi. Acá se bajan y se sigue hacia aquí. Esto es camino de auto de 4x4. Si no estás en 4x4, no te dejan pasar. Uno tiene la posibilidad de dejar el auto acá o de dejarlo en Huarton. Que la última vez que fui yo, te cobraban a voluntad. Yo dejé el auto, fui en auto, dejé el auto tres días acá. Excelente, ni un problema. Y también lo que hay aquí, hay un puesto de turismo, de bolsón, que te controla el tema de que te hayas registrado. Ahora vamos a ir a la página del Amprale, donde aquí hay que hacer el registro. En este momento está todo el tema del virus. Entonces, cuando uno hace clic para el registro, se abre esta pantalla donde están únicamente permitidos para visitas diurnas sin pernocte dentro del Amprale. Y esto seguramente la semana que viene o la otra irá cambiando. Yo igual les voy a dejar en la descripción los Instagram de los refugios de los que tenga y los que vaya viendo los voy a ir agregando. Para que también contacten directamente a los refugios para consultar cómo está el tema de la apertura. Uno lee acá todas las recomendaciones que les dicen, como debe ser. Y aquí dicen que he leído todas las recomendaciones y pasan a lo que es sí el registro. Y ahí después ustedes acá marcan lo que yo les decía, el tema de en qué circuito van a estar, los días y todo. Entonces, después les van a dar un número de registración automático e informan. He leído y acepto la declaración, lo envían y eso les llega al registro, les va a llegar un mail y todo. Es importante saber que a este lugar se va con registro. Otro área interesante de este sitio es la parte de mapas donde están los distintos circuitos que les decía. Volviendo al... Aquí está. Circuito del Valle Encanto Blanco, el de Los Lagos, Dedo Bordo, Hielo Azul, Laguna Natación, Cerro Lindo y Valle del Motoco. ¿Por qué? Porque hay un troncal que es este, que va desde Huarton hasta Los Lagos, este se considera troncal. Y después están los otros que por ahí están separados, que es Motoco, Cerro Lindo, este Perito Moreno. Yo en la página de Patagonia TV hice un artículo sobre el cajón del azul y hablo del troncal y utilizo la aplicación Maps.me, utilicé para realizar el circuito. Yo acá en este artículo que hago, que es exclusivamente de lo que yo hice cuando fui, salí de Huarton, fui hasta Los Lagos, estuve en Retamal, fui a Hielo Azul y volví por este cruzando por acá. La aplicación Maps.me es muy buena, tiene todos los circuitos marcados y tiene una precisión muy buena para el GPS. Se puede usar en modo avión, así que la recomiendo y tira muy bien la distancia. Yo lo hice en tres días y acá me marca que hice 58 kilómetros con todo este recorrido. Así que el Maps.me es lo que yo les recomiendo para realizar este recorrido. Pero siempre lleven el mapa de papel y hablando de también otro tipo de recomendaciones. Aquí en el mapa de papel que les entregan en la Secretaría de Turismo, habla de elementos imprescindibles. Y esto es para todo el trekking. Buen calzado, botiquín, cantimplora, colchoneta aislante, mapa. Bueno, está todo aquí. Aquí están los contactos, por si se quieren contactar para hacer cualquier consulta. Pero bueno, la idea de este video era eso, mostrarles que existe una red de refugios en el bolsón. Que son 15 refugios que se puede ir con bolsa de dormir a dormir, a pasar la noche, caminar. Para recorrer un lugar que es espectacular, que es el Cajón del Azul, que es muy bueno. Y hay más de 15 lugares para recorrer. Y ya que estábamos en el Google Maps viendo cómo es y en qué lugar queda de la Patagonia. Les muestro más o menos, vamos a ver si hay algunas fotitos por aquí. De el Cajón del Azul. Vamos a ver, a tirar el hombrecito. Aquí hay algunas fotos, vamos a verlas. Es muy interesante. Esta es una zona. Si no, en el Instagram de Patagonia TV, este es el Puente de la Tronconada. Que es uno de los refugios. Justo esta foto les hicieron un 360 en el Puente de la Tronconada. Y sacan la foto. De hecho acá dice Refugio de la Tronconada. Y a ver si hay alguna otra. Aquí hay otra. Esta quizás es del sendero. Esta es justo de la zona del Cajón. Hay un puente que hicieron acá y acá se ve justo el Cajón. Igual el Cajón tiene varios, un par de kilómetros. Aquí hay otra foto. Esto es parte del sendero. Esto es parte del sendero. Así se ve el sendero. Es bastante amplio. De hecho andan cuatriciclos. No está permitido, pero andan la gente de los refugios. Por ahí se mueve entre cuatriciclos. Y vamos a ver. Este debe ser de la Cascada Nacimiento. No, es justo también adentro del Cajón. Así que ya saben que se puede ir, que están los refugios y se puede visitar. Es un lugar espectacular que se los recomiendo. Además el Bolsón también es muy linda ciudad. Así que no se olviden de registrarse. Y cualquier consulta me dicen. Yo voy a ir agregando en la descripción los links, todos los enlaces. Y en patagonia.tv tienen más fotos del Cajón del Azul y del Bolsón. Y otra cosa que quería aclarar, que es lo que yo hice, que es el circuito este, es el Refugio Hielo Azul, que es distinto a lo que es el Cajón. Hay un sendero de conexión aquí. Y este Refugio Hielo Azul se puede llegar desde un lugar que se llama Doña Rosa. Que está aquí marcado. Pueden ver este amarillo. Se llega al Hielo Azul y después puede cruzar a lo que es el Cajón del Azul. Esto lo aclaro para que no se confundan lo que es Hielo Azul y lo que es el Cajón del Azul. Que son dos lugares distintos. Así que bueno, vayan a visitar lo que es muy lindo lugar y nos vemos en el próximo video.